Igual que en Andalucía, igual que en Cataluña, no que en Castilla-La Mancha, por cierto, no tiene nada que ver el régimen de corrupción. Al mismo nivel, cuantitativamente hablando, desde luego no, le puede sobrar o faltar, mejor dicho, incluso un cero. Pero también es verdad que Madrid, para lo bueno y para lo malo, representa mucho para todo el territorio nacional, no deja de ser una especie de buque insignia y que, por lo tanto, allí se ven reflejadas o aumentadas muchísimas de las cuestiones. Yo creo que lo que ha sido el Partido Popular en la Comunidad de Madrid, pues tendría que, no voy a decir que desaparecer, pero tendría que pasar a la oposición, visto desde el punto de vista exclusivamente del Partido Popular. Ahora bien, empezaba diciendo que yo no estaba de acuerdo ni con Alberto ni con Lucio. ¿Por qué? Porque Vox, todavía no podemos decir nada, porque donde se va a tener que retratar, cuando se va a tener que retratar, es dentro de 24 horas, aproximadamente. Es decir, mañana a la menos de 24 horas, en 12 horas o 18. Entonces, mañana entonces lo veremos y el objetivo, o mejor dicho, el espíritu de Vox, no ha de ser, por supuesto, de servir de muletilla a nadie, ni de pedir cargos, ni de pedir más metros cuadrados, que al final, bueno, pues pequeñas mezquindades que yo creo que al final también se las tenemos que perdonar o asumir como humanas por parte de todo el mundo. Se retratará o se retrataría cuando precisamente por una cuestión así, por pedir, como tú decías antes, por pisar moqueta o por pedir carguitos o alguna prebenda, facilitará un gobierno nada menos que de la...